Bienvenidos una semana más a Canateca. Si tienes un iVox, este vídeo te interesa. Si no lo tienes, es posible que después de este vídeo te decidas por fin a comprar uno. Y si no sabes lo que es un iVox, te dejo en la descripción un vídeo donde lo explico. Como sabéis, los iVox permiten instalar prácticamente cualquier aplicación en la pantalla del infotainment del vehículo y además permiten cierto nivel de personalización superior al que ofrecen tanto CarPlay como Android Auto. Hoy vamos a analizar la aplicación CarLauncher. Que nos permite llevar este nivel de personalización a un nivel increíble como podéis ver aquí. CarLauncher la podemos descargar desde Google Play, desde el mismo iVox. Aunque si todavía sois de los que usa el teléfono móvil para navegar en el coche, también la podéis instalar desde allá. Como veis, hay dos versiones, la CarLauncher normal y la CarLauncher Pro. La CarLauncher normal es gratuita, es 100% funcional, todo lo que tenemos funciona sin problemas. La única limitación es que las posibilidades de personalización están limitadas. En cambio, con la versión Pro, el nivel de personalización que permite es increíble. Yo finalmente me decidí a comprarla, creo que son 5 o 6 euros nada más y vale la pena. Bien, la primera vez que abrimos CarLauncher nos muestra este tema. Un tema es un conjunto de widgets con unos colores, etcétera, colocados de una manera especial en la pantalla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el tiempo. Cada widget se puede incluso configurar que haya más de una cosa. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura, pero haciendo este gesto podemos tener la fecha actual. Tenemos los ajustes, tenemos el navegador, tenemos la cámara, que en este caso no tiene sentido porque el iVox no tiene cámara. La brújula, el número de satélites a los que estamos conectados, este botón para acceder a todas las aplicaciones, el micrófono. Luego tenemos este widget de aquí que ahora mismo tenemos con la hora y la fecha, pero que, como he comentado antes, que se puede hacer, podemos configurar varios widgets o varias aplicaciones dentro de un mismo widget. En este caso, haciendo así, tenemos la brújula o tenemos el velocímetro. Luego tenemos la apelación de música, que en este caso he puesto Apple Music, pero podemos seleccionar, por ejemplo, Spotify. Aquí, como veis, nos muestra el título de la canción y el grupo que le toca y luego una animación de la música. Y aquí muestra la caráctera del CD que se está reproduciendo. Luego tenemos aquí un menú que ahora mismo está vacío, pero que podemos añadir todas las aplicaciones más habituales. Por ejemplo, pues podemos poner, no sé, esta de car, que es para volver al infotainment del coche. Podemos poner Netflix. Podemos poner el Mail. O de Eleven, también la he visto por aquí. O incluso podemos poner la Play Store. Podemos poner más, y esto va girando. Tenemos aquí varias, por ejemplo, vamos a poner Waze. Y como veis, aquí tenemos este menú. Luego tenemos aquí esta otra opción, que podemos configurar diferentes parámetros, como la velocidad. Y luego, en este icono de aquí, pulsando, nos muestra el recorrido que hemos hecho y las velocidades que hemos circulado. Esto podemos configurarlo para que lo tengamos diariamente, semanalmente, mensualmente. Y podemos tener una vista global de las rutas por las que hemos circulado y a las velocidades a las que hemos circulado. Y luego, por aquí, tenemos lo que son todas las aplicaciones. Y una cosa que me gusta es que podemos configurar el tamaño de la cuadrícula. Podemos hacerlo más pequeño. No, al revés, esto lo he hecho más grande. Y así, ahí tenemos todas las aplicaciones a la vista. A nivel de configuración, como he comentado, las posibilidades son pocas. Por ejemplo, si pulsamos aquí, nos dice qué ocurre cuando pulsamos en el widget. En este momento está vacío, pero podemos seleccionar, por ejemplo, poner un salva pantallas, poner un salva pantallas o cualquier aplicación que queramos. Si, por ejemplo, ponemos salva pantallas, lo aceptamos. Cuando pulsamos aquí, se pone un salva pantallas. En cambio, si intentamos reemplazar el elemento que hemos puesto dentro del widget, nos dirá que tenemos que ir a la versión Pro. Y si vamos a editar el tema, aquí nos salen los diferentes componentes. Pero la que intentamos, por ejemplo, cambiar de posición este widget de aquí o cambiar de tamaño, nos dice que tenemos que seleccionar la versión Pro. Aquí lo único que nos deja, por ejemplo, hay una lista de widgets que podemos incluir, pero aquí no nos deja tocarlo. Tan solo nos deja cambiar los colores. Seleccionamos lo que queremos cambiar, por ejemplo, los widgets de fondo. Aquí seleccionamos aquí y ahora cambiamos el color del widget del reloj. ¿Ves? Por los textos del widget. Del widget y de todos los widgets. ¿De acuerdo? Voy a poner en blanco. Y también podemos cambiar el fondo, la imagen de fondo, que puede ser algunas que hay predefinidas, o si tenemos alguna imagen descargada en la tarjeta de memoria o dentro del iVox, la imagen que queramos. En los ajustes podemos ver que hay muchos temas para elegir. Creo que vienen por defecto tres, pero yo he descargado algunos que son gratuitos. Aquí tenéis un ejemplo de posibles temas que podemos instalar. Por ejemplo, si yo selecciono este, tomar, nos quedaría así. Y si pulsamos en descargar, podemos ir a la tienda y descargar todos estos, que algunos son de pago y otros son gratuitos. Con la versión Pro, la ventaja que tiene es que todas estas cosas que veis aquí las vais a poder hacer vosotros mismos sin necesidad de comprar ningún tema. Y esto es lo que tengo yo con la versión Pro. De acuerdo, como podéis ver, lo que es el cuenta kilómetros, lo he movido del sitio. Esto es, vamos a los ajustes, editar el tema. Seleccionamos cualquier elemento de la pantalla. Ves que ya tenemos unos menús. Se puede mover, se puede hacer más grande, más pequeño. Yo, por ejemplo, el mapa lo he ampliado. Podemos seleccionar dentro de un mismo widget e incluir varios. Por ejemplo, si vamos aquí, nos aparece, por ejemplo, que tenemos aquí el cuenta kilómetros, la velocidad y yo he puesto la carátula de la música que está sonando. Vale, que antes, la versión que tenía antes aparecía aquí y yo he puesto el mapa, el mapa de Google. Entonces la carátula me viene aquí puesta. Y aquí tenemos las aplicaciones configuradas al hacer el gesto. Pues tenemos el cuenta kilómetros, la brújula y la fecha y la hora. Pero podemos añadir varias, tantas como queramos. Aquí veis un ejemplo de widgets que podemos poner. Sistema de widgets. Todos estos widgets. Reproductor de audio. Subir y bajar volumen. Visualización con animación. Fecha. Clima. Velocidad. Navegación. Más widgets de velocidad. Elementos de diseño. Podemos añadir rayas también. El logotipo del coche. Yo, por ejemplo, lo he puesto aquí. De manera que cuando pulso aquí, lo que hace es volver al sistema del infotainment del coche. Lo tengo puesto aquí. Me puedo desde aquí. Ahora aquí no he puesto nada, por eso me parece vacío. Pero bueno, si lo hago así, me parecerá la fecha y la hora. La brújula. Y el velocímetro que lo he configurado con la carátula de la canción que está sonando. Aquí también he puesto este widget. Que no sé si se aprecia bien. Es una gráfica de la velocidad. La primera raya indica los 50 km por hora. La segunda 100. Y la tercera 250 km por hora. Y vemos un histórico de la velocidad para la que hemos circulado. La fecha. Una brújula. Podemos configurar todo lo que queramos. Y podemos hacer lo que queramos. La verdad es que es una aplicación que es muy, muy interesante. Y estoy contento por los, te digo, 5 o 6 euros. Creo que me ha costado. Yo creo que vale la pena. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.